¡Ay, me quiero ganar! ¡Yo, tú, tú, yo, amigo! Estábamos con Brenda Gallardo. Bueno, Brenda, primer partido oficial. El resultado no fue el esperado, pero en cuanto al juego, ¿cómo te sentiste dentro de la cancha? Sí, yo contenta primero por el debut y la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeras y también del partido que hicimos, porque creo que hicimos un gran partido, hicimos lo que veníamos haciendo en los entrenamientos y de mi parte satisfecha. No con el resultado, pero sí con el partido que hizo el equipo. En cuanto al juego, que es lo que vienen entrenando, ¿qué crees que les faltó para que puedan llevarse una victoria hoy? Y creo que de la definición. Hay que hacer las que nos queden y, bueno, esta semana vamos a seguir trabajando en eso, ajustar los detalles y los errores que cometimos en el partido, pero en general, en líneas generales, estuvimos bien. Corregir esas cositas y creo que vamos a estar mejor. Antes solo podías verlo de afuera, ahora que pudiste entrar a la cancha. ¿Cómo es el nivel que tiene hoy la primera vez de fútbol argentino? Sí, yo te puedo hablar de argentinos, que convivo día a día con ellas y la verdad es que todas son unas genies, como dicen acá, me han potenciado un montón. Desde que llegué aprendí muchísimo de ellas, así que, hablando como jugadora de argentinos, diría que súper buen nivel, pero bueno, ya queremos competir en la... A como se vio hoy el juego de argentinos, los resultados se dan, que cuando bien se van a dar, ¿crees que está más cercano el sueño jugando así como hoy? Sí, sí, yo diría que sí, como te digo, hicimos un gran partido, desafortunadamente, bueno, ese error arbitral nos daña el trabajo que veníamos haciendo, pero vamos a seguir por esa línea y trabajando como lo hemos venido haciendo. Hablas de error arbitral y se habla de dos, uno es una pierna alta en mitad de cancha y otro es un fuera de juego. ¿Vos cuál viste? Los dos, pero el que nos pasa más factura es el fuera de juego que nos quitaron. Estamos con Valentina Tezio. Bueno, Valen, empate con tu debut, por primer partido oficial, ¿cómo te sentiste en cancha? Me sentí muy bien, creo que estuvimos muy bien, jugamos muy bien todas y estuvimos, la jugamos como una final y estuvimos muy bien todas. Esperaba que cuando te toque entrar este partido tan friccionado, porque vimos muchas piernas fuertes, por lo menos vos en el medio, que fue donde más se trabó, ¿cómo lo viste? Sí, iban fuertes, ellas jugaban bien y pegaban bastante, pero los pudimos mantener a partido y creo que fuimos un poco mejor que ellas, pero bueno, se dio así y fue un empate. De lo que jugaste en Los Amistosos, ¿más o menos Franco te pidió lo mismo o era algo que ya sabías cómo se venía? No, sí me pidió lo mismo, siempre me pide lo mismo, me dice que entre, que juegue, que haga lo que sé, que si me queda que patee y que disfrute. Valen, ya debutaste, ya llegaste a cumplir tu sueño de debutar, ¿ahora qué esperás? ¿Cuál es tu próximo sueño? ¿En la selección? Sí, algo con la selección y más allá irme a jugar afuera. Habías ya jugado en la selección, en inferiores, bueno, después del tema de la lesión, tal vez hizo tardar un poco tu retorno. Bueno, ¿crees que con rodaje en el primer equipo vas a poder volver? Yo creo que sí, ya que en el club estamos, entrenamos muy bien y sí. ¿Qué te dijo Franco antes y después de entrar a la cancha jugando tu primer partido? ¿Qué fue lo que te pidió? Me dijo que disfrute, que disfrute y que juegue a lo que yo sé. Y después me dijo que juegue muy bien, que me felicitaba. Estamos con Franco Bertera después del empate con Español. Franco, ¿qué le faltó al equipo hoy para quedarse con los tres puntos que se le fueron ahí en la última jugada? No, tuvimos muy buen primer tiempo. Creo que nos faltó un poquito sostener el nivel del segundo. Y bueno, en la última se nos escapa una jugada desafortunada, que ahora voy a revisar, pero a simple vista nos pareció un osay grande. Y bueno, se escapó ahí sobre el final, pero no nos quita el haber hecho un gran partido. Después de ocho meses sin jugar, que hoy justo se cumplieron nueve meses el último partido. Después de tanto tiempo y después de los amistosos, ¿era lo que esperabas o tal vez esperabas menos intensidad? No, esperábamos ese nivel. Creo que las chicas estaban muy ansiosas por jugar. Entonces los primeros minutos se fueron soltando y la verdad que demostraron un gran nivel individual y colectivo. Teniendo en cuenta cómo viene el torneo, que Español hoy empató, que Albuy ya perdió, Banfield tuvo libre, ¿cree que va a ser más parejo de lo que se esperaba en un comienzo? Sí, recién hablamos con las jugadoras, que seguimos dependiendo de nosotros, eso es importante. Por más que hoy no se dio la victoria, seguimos dependiendo de nosotros. Entonces si jugamos las tres finales que quedan como lo son, tendríamos que estar por buen camino. Teniendo en cuenta eso, que son solo cuatro partidos y el ascenso. Y después de un empate como hoy, ¿qué se le dice a las jugadoras para que pasen rápido la página y ya piensen en Albuy el fin de semana que viene? No, eso mismo, que son todas finales, hay que trabajarlas y ya a partir de mañana mentalizadas en Albuy.